Cuando me verás es que eres, el miedo es tu crecedero Y el corazón se te muere si no te dicen te quiero Y cualquier cosa te quiere como a mí me está pasando Que me despierto llorando con timbres de agonía Porque tus ojos me viajan y ese color de tu pelo Y aún dormía, me dancelo, gitano, gitano De la rima mía Miedo, tengo miedo Miedo de quererte Miedo, tengo miedo Miedo de perderte Sueño noche y día Que sin ti me quedo Tengo vida mía Miedo Mucho miedo Muchas gracias Tiemblo de verme contigo Y tiemblo Y tiemblo Si no te veo Este querer Un castigo Un castigo Que yo deseo Yo no creo en tus palabras Y en las mías tú tampoco Por tus penadas de loco Por tus penadas de loco A mí me duele el pensamiento De este puñal que presiento Que llenará de agonía Tu alegría Tu alegría Mi alegría Y tanto, y tanto De mi tormento Miedo Miedo Tengo miedo 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 De perderte Miedo Tengo miedo Miedo De perderte Sueño noche y día que sin ti me caigo, tengo vida mía, miedo. Hay mucho miedo.